En las últimas 24 horas se han realizado 894 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 62 de ellos resultados positivos a coronavirus. Dos, de los casos positivos del día de la fecha, 53 son de la ciudad de Ingeniero Juárez, 3 de la ciudad de Formosa, 3 de la comunidad de El Potrillo y 3 de la ciudad de Clorinda. Tres, los 53 casos positivos de Ingeniero Juárez corresponden a dos personas internadas en el hospital distrital de dicha ciudad. Siete son contactos estrechos de casos positivos anteriores y 44 fueron detecciones en el marco de la búsqueda activa de casos desplegada en dicha ciudad. De los casos de El Potrillo, uno es contacto estrecho de un caso positivo previo y los dos restantes son detecciones en la búsqueda activa de casos. Cuatro, los tres casos positivos correspondientes a la ciudad de Formosa son familiares, contactos estrechos del primer caso reportado el día 4 de enero. Cinco, los casos correspondientes a la ciudad de Clorinda se tratan de una pareja que estando en la ciudad de Clorinda deciden regresar a su domicilio en una localidad del interior y al hacer la cuarentena respectiva en el control realizado el día 13º, sus hisopados arrojaron resultado positivo a coronavirus. El tercer caso de la ciudad de Clorinda se trata de un hombre que consultó espontáneamente al hospital local para testearse con el fin de egresar de la provincia y el mismo arrojó resultado positivo. Gracias. 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 Gracias.